Pues aquí le compré el eje de la moto porque se le fregó es el eje del centro el que lleva acá se lo voy a se jodió la rosca de ahí con este martillo tenemos que sacar este martillo aquí porque voy a sacar el eje a golpe ya que no va a servir no importa que se enfríe la rosca miren que cosas tengo acá en casa todo silicones para enfriadores tengo etiquetas en todo unas cosas, antenas ahí tengo todo eso ahí afloja todo afloja todo candados para usar con supleto y todo eso vamos a sacarlo de golpe pero para que no perdamos porque si sacamos que se puede ir a la chingada vamos a sacarlo así con un golpe y ahora voy a usar para empujarlo a este está muy duro esto lo que voy a hacer es empujarlo con martillo mientras el eje va saliendo este va entrando para que así el eje cuando lo ponga de aquel lado hacia acá igual vaya entrando y no se pierda es un problema ya no se ve el agujero recto aquí está el eje de este lado voy a sacarlo ahí se va a mover ahorita jamás está bien perdió la el agujero ahora mismo se ve el agujero contra el agua esto va a ser un problema el pelo de chucho agarro esta madre vamos a empezar a ponérselo a ver se está ensuciando esta madre no le puedo a ustedes que también están dando algo muy cuidadoso si les ensucia se caga no el pelo de chucho está pesadito pues ya le coloque su eje fue un problema meterlo porque no coincidía este agujero acá cuando ya lo único que hice fue empujar la llanta hacia allá y ya se se movió bueno aquí está el eje viejito y arriba de la resta está perdido se ve tiene el tiempo pero no lo cambio aquí está el eje nuevo salió sobre este lado le vamos a colocar la pinza de presión para que no se devuelta la tuerca y de este lado le vamos a colocar la tuerca no importa que no llegue grasa así nada más puede ser creo que tiene una rondana lo buscaba si aquí está la rondana es bastante doble aquí también lo soldé el escape vean ahora si ya está limpio el escape les voy a mostrar bien como fue el soldado ahí está ahí está tengo la rondana y la tuerca vamos a empezar a colocar voy a ponerlo con un dado número a ver si se ve lo que sea 11 16 a ponerse lo ahorita solo es cuestión de ir apretándolo amigos veo que mi video logra alcanzar hasta mil vistas y son personas que lo ven y no están suscritos les pido favor que se suscriban no les cuesta nada les apremen más y en los comentarios yo les contestaré a todos ahí publiquenlo ahí está amigos ahí está la moto apretado un chingón espero le haya gustado el video amigos nos vemos en la próxima bye amigos